La representante de Mentex se coronó como señorita Universidad Regional 2019-2020. Vamos a verlo. La competencia fue dura. Cada una de las participantes demostró sus talentos ante un duro jurado calificador en categorías como traje regional y traje deportivo. Tras una intensa jornada de deliberación, Arely Arriaga, la representante de Mentex, se llevó la corona. Me siento muy privilegiada porque estoy representando a mi facultad, en este caso el programa Mentex. He sido elegida para representarlos. Me siento muy satisfecha, estoy contenta. La verdad es que ha sido un apoyo muy gratificante el que he recibido por parte de todos mis compañeros y me siento muy contenta de estar aquí. ¿Cuál crees tú que es el papel de la mujer hoy en la sociedad? Realmente el papel de la mujer es importante porque yo creo en las capacidades de la mujer, creo que la mujer puede empoderarse también con una serie de virtudes que hemos recibido desde que Dios ha decidido enviarnos a la tierra. La verdad es que siento que la mujer tiene mucho que explotar para poder hacer crecer nuestro país. La nueva reina aprovechó para mandar un saludo a los nuevos estudiantes del diplomado en Quetzaltenango. Es gratificante ver que puedo pertenecer a una casa de estudios en donde expanden el conocimiento para la juventud, que cree que las personas pueden creer, pueden forjar y pueden realizar sus sueños. Yo me siento satisfecha de estar aquí. La verdad he encontrado una familia. En mi preparación académica ha sido un éxito, ha superado mis expectativas. Yo te puedo decir que me siento satisfecha de pertenecer al programa Mentex y Canales 37 Universidad Regional. A los nuevos estudiantes de Quetzaltenango que se están estrenando los diplomados. Que le echen ganas, que felicidades porque realmente han sido unos elegidos para poder ser la primer promoción y esto es histórico, que nadie se los va a quitar y que aprovechen la oportunidad que tienen de explotar sus habilidades. Crean en lo que son, luchen por sus sueños, avancen. Este puede ser un comienzo para muchos y una preparación extra para alguien más, pero quiero que por favor crean en sus capacidades, en que son libres de expresión y que pueden realizar todo en cuanto se propongan. La reina saliente le dio un mensaje a su sucesora. Pues a mi sucesora solo le deseo éxitos y bendiciones para que pueda conllevar con alegría e entusiasmo como lo hice yo a partir de ahora y pueda llevar en alto el nombre de la universidad. Hacemos un acercamiento con nuestros anunciantes, ya volvemos.